Comenzó la fiesta Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, esto no va a parar La temperatura a mi me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que todo está dulce y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tu me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tu me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Dama y caballero, gente de zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tu me calienta el fuego entero Me pones como loco, que a mi me pone mal Mujer me quemas con tu vuelo Me quemas poco a poco, que todo no va a parar Que suba la temperatura Que suba la temperatura Suba la temperatura Vamos a la temperatura Que el fuego leSalud